...intermedio musical, nuestra invitada viene desde la Argentina. Ella está radicada, tengo que decirlo hace un tiempo, en los Estados Unidos y está haciendo esta gira por Latinoamérica para promocionar su último long play. Vamos a recibir, con el más cariñoso de los aplausos, a María Esther Lovero. Si supieras lo que he hecho por venirte a ver, si supieras lo que he dicho por verte otra vez, no te enojarías nunca y no dudarías de mi amor por ti, si supieras que he mentido por volverte a ver. Si supieras lo que lucho por poder salir, piensa en que soy muy pequeña para ser feliz. Nadie en casa me comprende, la gente censura mi forma de ser, si supieras que he mentido por volverte a ver. Cuando llegará ese día que no me separe nunca más de ti, cuando llegará la hora que salgamos juntos, pero sin mentir y verte y hablarte cada vez que yo quiera. Y verme y hablarme cuando lo quieras tú. Si supieras lo que lucho por poder salir, piensa en que soy muy pequeña para ser feliz. Nadie en casa me comprende, la gente censura mi forma de ser, si supieras que he mentido por volverte a ver. Cuando llegará ese día que no me separe nunca más de ti, cuando llegará la hora que salgamos juntos, pero sin mentir y verte y hablarte cada vez que yo quiera. Y verme y hablarme cuando lo quieras tú. Bueno, vamos a ver si inventamos algo para poder salir, ¿no? Es hora que pensamos un poco en vos y en nosotros dos. La, 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 la... Gracias. 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 Gracias.